¿Qué es lo que supo usted de Nacerio Moreno? Pues que lo habían matado. ¿Cómo escuchó esto o cómo supo usted de esto que me comenta que él posiblemente lo matara? Por ahí un amigo le hablaron por radio y ella me pasó el mensaje personalmente. ¿Este amigo cómo se llama? Martín. ¿Tiene algún alias? La Borrega. ¿Qué le dijo él? Cuéntame. No, me comentó, oye, mataron a aquel. Le dije, no chingues. Digo, sí. Dijo, oye, mano. Le contesté yo, qué malo. Y ella me dijo, vamos, para que le eches una llamadita a sus muchachos y eso, de aliento, para que lo necesitan. Y sí, lo hice. ¿Qué les dijo? Que no se desanimaran. Que íbamos a seguir para adelante. Que tenemos que echarle ganas entre todos. ¿Ellos le comentaron algo? No, nada más me escucharon y una persona por ahí estaba llorando nada más y ya. De él, de su grupo de Nacerio Moreno, ¿quién era su brazo derecho? ¿Usted sabía? Sí. ¿Quién era? La puta. ¿Usted habló con él? Con él sí me entrevisté una vez. ¿Esto fue antes o después de...? Después. ¿Y qué le dijo? ¿Cómo fue este encuentro? Muy seco, muy sacado de onda. Yo pensé que tal vez era por lo que había pasado, pero desconocía, pues, muchas cosas. ¿Y él qué le dijo? ¿El qué le comentó? Que ahí estaba, pues, echarle ganas. Que íbamos a endezar el barco juntos. ¿Y todos son de ahí? De diferentes lados, pero la mayoría son por Michoacán. ¿Y quién los selecciona? En vez de yo, en vez de los muchachos, en Martín. ¿Era lo mismo para reclutar hombres que mujeres? No, yo no tenía mujeres. ¿Por qué? No sé, pienso que en eso no... Respetando a las mujeres, yo pienso que también pueden desempeñar un trabajo cualquiera. Pero no se me hacía... Pues, como que no se me hacía correcta una mujer entre todos los hombres. Como que... Se descontrasta la cosa. No sé, pero a veces mejor voy a pensar. De mantener a sus plazas. Pero, ¿cómo les ha explicado usted a ellos? Que no se podían drogar, pero se podían vender de obra. Ah, sí? Esa es la... La moraleja. ¿Cuál es la moraleja? Que sí la vendían, pero ahí no la podían usar. ¿Se arrepiente haber entrado en narcotráfico? La verdad, sí. ¿Actualmente cómo estaba su organización? Había mucho de sordía y no... No me parecía. Hace rato nos platicaba que... Se... Se pararon. ¿Se qué? Que se habían separado. Sí. ¿Nos podía explicar un poquito más esto cuándo fue y... Y a qué coros llegaron usted y Nazario? No, lo que pasa es que ya no hablé con él. Pero esto cuando fue, ¿cuándo usted decide? Yo lo miré como en noviembre del año pasado y ya no lo volvió a ver. Si tuviera la tuta, ¿qué le podría decir? Que es un traidor. ¿Usted cree que los caballeros temperos... ...tengan... ...futuro? La verdad no creo. ¿Por qué? Porque anda mucho encima el gobierno de ellos. ¿Anda mucho qué, perdón? Encima el gobierno de ellos también. ¿Usted cree que los puedan detener? ¿Cualquier rato? ¿Usted pensaba que los íbamos a detener? Pienso que sí. ¿Se cuidaba? ¿Namida habla de mí? Sí. Pues no, no pensaba, pero también no me lo pasaba por lo alto. No. No.